Bueno, vamos a hablar del cabreo que se han pillado las chiringuiteras del colectivo LGTBIQ+, por el cartel que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid del Orgullo. Y vamos, este tema me gusta especialmente, porque por primera vez yo tengo que darle la enhorabuena a José Luis Martínez Almeida y al Ayuntamiento de Madrid. Tengo que darle la enhorabuena porque han hecho un cartel que representa a la perfección lo que es el orgullo. Y de hecho me sorprende, bueno, me sorprende porque están llorando y quejándose por todo siempre, que las chiringuiteras y las maris se sentan indignadas. Mira, os voy a poner en contexto. Críticas a los carteles del orgullo LGTBIQ que ha instalado el gobierno de Almeida. En el cartel aparecen personas con pluma, borrachos y promiscuos. Eso es el orgullo, queridas. Eso es el orgullo. Mirad, este es el cartel. Aparecen tacones, copas, condones. Aquí lo único que me sobran son los condones, porque ni están ni se les espera. Tiene que aparecer una pastilla de prep, seguramente. Pero me han faltado más cosas en ese cartel. Es que no tengo que darle del todo la enhorabuena a Almeida porque me han faltado muchas cosas. Me han faltado las saunas del suogro de Sánchez, me han faltado los arneses, los perritos, la gente con bozal. Me ha faltado todo eso. Mira, vamos a ver algunos tweets de indignación. Elizabeth Duval, lo que lleva haciendo Almeida todos estos años, hacer del orgullo una caricatura de sí mismo, reducirlo a turismo, fiesta, alcohol y sexo. ¡Es que es eso! ¡Es eso en lo que habéis convertido en el orgullo, pedazo de mamarrachas! El orgullo es eso. Sexo, alcohol, degeneración, todo eso es el orgullo. O sea, ¿ahora vais de indignada por la vida? Diciendo que, ¿qué es el orgullo entonces? El orgullo no es una fiesta asquerosa, tío. Es una fiesta repugnante. No hay más que ir y verlo. Si tú piensas, Elizabeth Duval o cualquiera de todos los que se están quejando aquí, fuera siglas banderas, fuera colores representativos, ah, y ponemos un tacón, una copa, condones, ya sabes, son personas con pluma, borrachos y promiscuos. Vaya vergüenza de carteles, vaya vergüenza de ayuntamiento. Reducir todo lo que supone, es el orgullo. A ese cartel lleno de estereotipos es una vergüenza. No, no son estereotipos, es en lo que habéis convertido el orgullo. Es que ahora, es que a mí me, te lo juro, es que me cabrea, es que me revienta que estéis ahora indignadas, llorando como gilipollas por un cartel que jamás en la vida se ha hecho un cartel que os represente mejor. Nunca. A vosotros la reivindicación os importa una puta mierda. Os importa el dinero, os importa la paguita, os importa la subvención y os importa emborracharos y follar por la calle. Eso es el puto orgullo de mierda. O sea, no vayáis ahora de reivindicativas, porque ahí en esa puta fiesta lo que menos os importa es la reivindicación. Bueno, lo que menos no, no os importa nada. Porque no hay nada que reivindicar. No hay absolutamente nada. Solo os importa eso. Eh, bueno, es que claro, es que me resulta muy gracioso que critiquéis lo de los tacones. Es que hay una puta, es que una de las actividades más famosas del orgullo es la puta carrera de tacones. ¿Qué cojones me estáis contando, tío? Es que el orgullo es esto. Es un puto carnaval. Me da igual que sea de otros países. En Madrid es exactamente igual. O sea, es que vamos. Es que no sé de qué cojones os quejáis. No sé de qué cojones os quejáis. Esto es el orgullo. Esto sí en Madrid. Esto sí en Madrid. El orgullo es eso. El orgullo es gente desnuda por la calle. El orgullo es que si tú vas a las 4 de la mañana durante la fiesta del orgullo te ves a gente follando por las calles. A gente desnuda. Es una fiesta del sexo. Es una fiesta del sexo. O sea, ¿qué cojones es esto, tío? ¿Vais a ir indignadas ahora cuando habéis convertido el orgullo en una fiesta, primero, sectaria, política? Llena de perversión, de degeneración. Llena de estereotipos. O sea, me está diciendo que no es que está representando una forma de homosexual que no es así. ¿Cómo que no es así? Claro que no es así. Pero es que es lo que vosotros es lo que está representando. O sea, ¿qué me está diciendo? Que para celebrar la reivindicación de los derechos LGTBI te tienes que disfrazar de mamarracha, ir desnudo por la calle, ponerte un bozal, ponerte unos arneses y ponerte cuatro pelucas y tetas? ¿Así reivindican los derechos? Y luego te quejas cuando el ayuntamiento saca un cartel plasmando en un cartel todo eso en un cartel. O sea, es que eso es lo que hay, tío. O sea, el cartel es una representación representación fidedigna pero totalmente fidedigna de la basura en la que habéis convertido el orgullo gay. Tal cual. Así que yo desde aquí no me queda más que aplaudir al ayuntamiento de Madrid. Con el asco que le tengo Moya Almeida, ¿eh? Pero repito, no está del todo bien hecho porque faltan muchas cosas y los condones sobran. Claro, es que, es que hay que, a vosotros hay que deciros las cosas claramente. Al final os vais a quedar solas en vuestra, en vuestra fiesta de mierda porque cada vez va menos gente de España. Sé que es verdad que se concentra un montón de gente pero la diversidad que era antes el orgullo cuando yo iba hace ya un porrón de años que iba todo tipo de personas iban heteros gays de todo, de todo, de todo y ahora se habéis quedado vosotras una secta es una fiesta de una la fiesta de una secta y es que vamos a ver la gente y esto es duro decirlo pero es así lo sabéis de sobra sabéis de sobra que la gente viene de todos los países del mundo a Madrid al orgullo a follar no a reivindicar ningún derecho a follar pero está la pastilla esta de la prep que se la toman a demanda dos días antes de venir al orgullo para hincharse a follar ¿qué cojones me estás contando? si yo me acuerdo un orgullo hace 10 años 10 años fue 10 años fíjate que ya todavía era un orgullo era algo decente que me acuerdo que yo vivía en Arguelles y pasé por una por una sauna de esta de la sauna de las chiringuiteras y me acuerdo que decía hostia ¿dónde es esta cola? ahora era como las 7 de la mañana me parece será un after era una sauna que había una cola en la sauna que daba tres vueltas a la calle a eso es lo que viene la gente entonces ¿qué cojones? la pastilla no sabéis lo que es la pastilla y la prep claro que yo estoy aquí hablando como si tuvierais entendido la prep es una pastilla que han sacado para básicamente para que los maricones follen sin condón ¿vale? te la disfrazan como quiera como una barrera más contra el VIH es una pastilla que tú te la tomas y no pillas el VIH ¿vale? si te la tomas todos los días no pillas el VIH ¿vale? entonces ¿qué pasa? que es una forma según lo es una pastilla que se hizo para el colectivo para los chiringuitos los chiringuitos se los hicieron presión fíjate con todas las enfermedades que hay que investigar en el mundo que hay un montón de enfermedades de gente de cánceres rarísimos que muere la gente y no se investiga y sin embargo se investigó para sacar una puta pastilla para que las maris pudieran trincar sin condón a pesar de que tienen un montón tenemos un montón de herramientas para no contraer ese virus el preservativo la principal de todas y sin embargo tuvieron que sacar una pastilla porque los maris lo hacían sin preservativo y estaban contagiando ya está esta vez había un repunte de infecciones de VIH y tuvieron que sacar esa puta pastilla para que para que parara el repunte claro si el caso es que claro ha bajado las infecciones de VIH y han subido las gonorrea las clamidias las sífilis etc claro y eso eso no se puede decir no no se puede decir no se puede decir que la viruela del mono comenzó en una sauna no se puede decir tampoco pero bueno a lo que íbamos antes de nada aquí tenéis mi vidzoom por si queréis colaborar con la causa facher con lo que podáis lo que queráis y el concierto de infoblogger y los meconios el 23 de noviembre en Sevilla información en la descripción ya sabéis y sacando las entradas y en fin y esto será homofobia ¿no? esto será homofobia cuando nadie se atreve a decirlo nadie se atreve a decirlo y es así ¿vale? el orgullo se ha convertido en eso entonces ahora no os quejéis porque el ayuntamiento de madrid haya hecho un cartel mira que hay más más maris llorando reducir todo lo que supone es el orgullo de los gtbi a ese cartel lleno de estereotipos es una vergüenza no es una vergüenza es la realidad es evidente que no pueden cancelar el orgullo por todo el beneficio económico que aporta así que el plan es convertir en una fiesta más como la paloma es que es alucinante mira si os molesta tanto que el ayuntamiento de madrid sea homófobo sea tal no aceptéis los 120.000 euros que el ayuntamiento de madrid os da todos los años para pagar esta mierda es que eso no lo contáis ¿verdad? el ayuntamiento de madrid todos los años le da al kogan a todas estas asociaciones que son las que organizan el orgullo les da 120.000 euros en subvención nominativa a dedo para esta mierda para organizar el orgullo de eso no os quejáis ¿no? el dinerito lo cogéis el dinerito lo cogéis son muy homófobos muy homófobos pero la pasta os la quedáis pedazo de mamarrachas que es lo que sois de verdad no puedo no puedo no puedo no puedo a ver otra mamarracha bueno la reya es maroto en fin no quiero ni verla pues pues eso que tenéis tenéis lo que lo que lo que os habéis buscado durante todo este tiempo ya está lo que habéis buscado durante todo este tiempo y me y me y me me revienta que encima os hagáis las indignadas o sea una fiesta que en serio eh si vosotros pensáis que no es eso una fiesta la fiesta del orgullo plumas personas borrachos y promiscuos mejor no aparezca por el orgullo a las 5 de la mañana porque es lo que es disfrazadlo de reivindicación disfrazadlo de lo que os dé la gana pero orgullo es una fiesta de mierda para gentuza como vosotros ya está y yo por eso dejé de ir hace muchos años porque un sitio donde tú te lo pasabas bien donde disfrutabas donde era pues una fiesta más como San Isidro y tal no era para reivindicar nada era simplemente una fiesta se había convertido en la fiesta del centro de Madrid y ahora habéis convertido en una fiesta excluyente sectaria llena de discursos políticos de odio vosotros acordáis del orgullo del 2019 cuando le tiraron piedras a los de Ciudadanos que bien merecidas las tienen por cierto por haber ido a esa mierda y por querer ser amigo de los que les odian pero ya está y lo que y lo que estáis consiguiendo lo que estáis consiguiendo que la gente no os soporte que la gente no es que homofobia es que me discriminan por ser gay por ser trans por ser no 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 se discrimina es que la gente está hasta la polla de vosotros está hasta la polla de vosotros a nadie le interesa con quien os acostáis a nadie le interesa que seáis maris a nadie le interesa que seáis trans a nadie le interesa nada de lo que hacéis con vuestra vida en vuestra vida privada en vuestra cama en lo que se dé la gana a nadie le importa pero estáis empeñados en que a la gente le importe porque no tenéis otra cosa que ofrecer al mundo porque sois unas pesadas unas histriónicas unas histéricas unas borrachas unas comunistas unas de todo sois lo peor del mundo la secta quiero decir no los homosexuales que a mi me jode me revienta que nos metan a todos los homosexuales en este saco muchas veces y menos mal que gente como yo y eso yo creo que tengo algo de responsabilidad en eso nos hemos encargado de intentar separar los dos mundos y gracias a que hay gente como yo como Carlitos como Madán que nos hemos encargado de intentar diferenciar y separar esos dos mundos para que la gente sepa distinguir perfectamente lo que es el colectivo LGTBQ Plus y las personas homosexuales lesbianas trans lo que sea ¿vale? y es así así que si no os gusta el cartel del orgullo no cojéis la subvención que os van a dar ya está bien tío ya está bien coño o sea una cosa que estaba ya normalizada que estaba ya y tienen que venir estas mamarrachas que llevan dando la matraca con la propaganda LGTBI durante años joder que tenga yo que estar hablando cada dos por tres de mi homosexualidad para para defender un posicionamiento político distinto al de estas mamarrachas es que yo no tengo es que yo no tengo necesidad de hablar de que soy gay de que soy homosexual es que yo sé que a la gente no importa una mierda que yo sea gay y sin embargo tengo que hablarlo cada dos por tres para intentar diferenciarlo y para que muchos gays de derecha también se sientan que hay gente que los apoya y que no están solos pero a mí me encantaría no tener que decirlo porque no tengo necesidad ninguna de decir que soy homosexual y sin embargo tengo que hacerlo precisamente para distinguirnos de esta gentuza tío ya está bien coño ya está bien luego llamarme fascista llamarme lo que salga del nabo o del coño lo que tengáis ahí pero voy a seguir diciendo lo que sois una panda de mamarrachas toman por culo y y